Y ahora nos acompaña Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, con quien analizaremos el segundo informe de coyuntura económica de 2016 que elabora esa organización. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros. Muchas gracias Carlos por la invitación. En el informe ustedes concluyen que la economía se ha desempeñado bien y como lo tenían previsto desde el informe anterior, pero hablan de que las exportaciones principalmente no fueron tan vigorosas como se esperaba. Así es Carlos, efectivamente este es el segundo informe del año, realizamos generalmente tres en todo el curso del año, el primero lo realizamos allá por abril con los datos que teníamos cerrados hasta diciembre. Ahí hicimos una proyección de cómo iba a pintar el 2016 en sus distintas variables macroeconómicas y en casi todas las proyecciones fueron bastante acertadas, habíamos visto una cierta disminución en el tema de las inversiones después de un año excepcionalmente alto de inversiones privadas en el 2015, una desaceleración que en el primer trimestre bajó de 20 a 14, proyectamos que va a bajar en el resto del año para sostenerse alrededor del 10. Lo que estábamos esperando realmente en ese momento es que las exportaciones, que habían pasado por un mal momento por el tema de los TPL en el año 2015, recordar que el primero de enero del año 2015 entraron en vigencia esta nueva normativa donde ya no había arancel preferencial de materias primas traída del exterior para zona franca y eso hizo que el sector de zona franca se redujera mucho sus exportaciones hacia Estados Unidos. Ese bache ya empezó a mostrar, había empezado a mostrar a mediados del 2015 ya una cierta recuperación y nosotros esperábamos ya que para esta altura del campeonato en el 2016 ya las exportaciones estuvieran en positivo. Pero ¿qué fue lo que pasó? De que se dio una reducción del precio de las materias primas de las exportaciones de productos tradicionales, por así decirlo, el oro, el maní, la carne, el camarón, etc. Y entonces empezó a generarse una dinámica diferente con las exportaciones. Lo que estaba afectándose en el 2015 empezó a crecer, pero no habíamos previsto esta caída de las exportaciones de mercancías que son las que están dando problemas ahorita. Para darte una idea, ahorita agosto tenemos una reducción de aproximadamente el 5% y 160 millones de dólares menos en exportación en estos productos que son muy sensibles como la carne, como el ganado en pie, como el tema de los camarones, como el tema del azúcar, el maní, etc. Entonces ahorita las exportaciones no se están desempeñando como esperábamos. ¿Y ustedes preven que se puede mantener esta situación? Yo creo que hay algunos signos interesantes. El precio del azúcar ha repuntado bastante. Entonces se podría en el curso de lo que falta del año una cierta mejoría en esto. El café ha mostrado un crecimiento del 9%, que es uno de los principales productos de exportación que sí le está yendo relativamente mejor. Así que con estos rubros creo que se podría mejorar un poco. Así que nosotros estamos calculando que para finales del 2016 este salto hacia territorio positivo que lo habíamos pronosticado en el primer trimestre, segundo trimestre del año 2016, tal vez para final de año, ya estamos a niveles positivos. ¿Qué impacto ha tenido en esta reducción el hecho del problema fronterizo con Costa Rica, lo que se ha llamado el diferendo lácteo con Costa Rica y también el cierre de las fronteras por parte de Honduras, los productos lácteos de Nicaragua? Bastante. Precisamente cuando ya estábamos saliendo de esta disminución del crecimiento de las exportaciones de zona franca, empezó a darse estos problemas que es en la primera mitad del año 2016 y esto está afectando efectivamente parte de esta reducción que he mencionado se debe a este diferendo. Solamente con Honduras, por ejemplo, una diferencia acumulada ya en este momento de más de 10 millones de dólares, que podrá no ser mucho en la matriz total de exportaciones, pero para las exportaciones que tenemos para Honduras son importantes. Igualmente Costa Rica y naturalmente la disminución grande que ha habido a las exportaciones a Venezuela, que ahora representa solamente el 5% del total de las exportaciones del país, cuando hace dos o tres años era el segundo socio comercial. Ustedes también mencionan ahí que ha habido un mejoramiento en la capacidad de compra de los consumidores. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede explicar el hecho de que el consumidor nicaragüense tenga más dinero para gastar por desgracia? Bueno, mira, en primer lugar la pregunta se hace de cómo estabas con relación al año pasado. Entonces es posible de que el año pasado la preocupación más fuerte, o hace dos años, si vos te recordás, se estaban registrando incrementos fuertes en los frijoles, en el arroz, en ítems bastante sensibles en la canasta básica. Entonces es una pregunta relativa, ¿verdad? Cómo estabas con relación a ese periodo. A nosotros nos llamaba la atención de que las expectativas de los consumidores no mejoraran a pesar de tener inflaciones relativamente bajas durante todo el 2016 y la mitad del 2015. Ahora, tener inflación baja no significa que los precios están cayendo. Lo que te está diciendo es de que están incrementándose, sí hay un aumento de precios, pero no era tan fuerte como el que había hace año y medio, hace dos años. Entonces hay que interpretarlo esto, no es que están en una situación voyante y que ya los problemas están resueltos. De hecho, todavía el tema de la inflación es considerado, la carestía de los bienes es considerado el tema de mayor preocupación junto con el desempleo, pero se sienten que relativamente está empezando a llegar esta transmisión de menor inflación a los consumidores. Esto es algo que nos llama la atención porque no se había registrado, nos había llamado la atención que no se había registrado antes. De esta manera que entra no como gran sorpresa, pero sí llama la atención de que bastantes hogares esta vez dijeron, bueno, han sentido que algunos productos, algunos servicios, probablemente las tarifas eléctricas que algo bajaron, eso haya influido en esta respuesta a la encuesta de los consumidores que son aproximadamente 1.200 hogares en todo el país. Mantienen una previsión de crecimiento económico de 4.6%, pero advierten, según las notas que tengo acá, de una disminución en la inversión. Sí, efectivamente. Nosotros siempre dijimos que este año 2016 iba a ser un año como en especie de neutro, ¿verdad? En piloto automático, en el sentido de que se iba a aparecer mucho al año 2015. Primero porque tuvimos unas inversiones bastante importantes en el 2015, muchas de ellas se están trasladando y van a ser terminadas en el 2016. Tenemos un sector público gastando, incrementando su gasto en aproximadamente un 15%, una tasa de recaudación de impuestos alrededor del 11%, el consumo más o menos estable, un 4, 4,5%, el comercio creciendo a tasas del 7%. Entonces, todas estas variables, de alguna manera, se parecen mucho a la que había en el año 2015 y, por lo tanto, nuestra proyección es que el año cierre, más o menos similar a la tasa del año pasado, 4.6, 4.5, digamos. El gran pregunta, ¿verdad?, es cómo va a pintar el 2017, porque sí, la pregunta que me has hecho con relación a las inversiones, sí se siente, ¿verdad?, un poquito de que hay menos proyectos de inversión en la tubería y eso podría traer a una desaceleración. Es muy temprano para aseverar, digamos, que esto efectivamente va a haber, pero sí se está notando de que la inversión privada sí está, después de haber tomado un pico en el último trimestre del 2015, en el 2016, más bien la tendencia es hacia estabilizarse, calculamos nosotros alrededor del 7, 10%, que no deja de ser despreciable, pero es muy inferior a la que tenía en el 2015. ¿Y qué impacto tiene en esta previsión que ustedes hacen, el hecho de que, por ejemplo, grandes obras de megaproyectos como Tumarín estén en estambayo, prácticamente en el limbo, o que el proyecto del canal interoceánico no arranque? Nosotros nunca los hemos considerado de manera sistemática o seria estos proyectos por falta de información, es decir, sin tener un plan de inversiones, sin tener un calendario establecido, nunca los hemos incorporado por esa razón. De tal manera que lo mismo aplica para el 2016-2017, no tener esta información, y más bien parece que Tumarín va más para largo, no lo estamos incorporando. Hay bastantes proyectos que sí fueron grandes en el 2015, que se finalizaron, tener el aeropuerto internacional en Costa Esmeralda, en Tola, tenés la ampliación de la planta de Cargill, tenés la ampliación de la construcción nueva de la planta de Lala, tenés la cementera, que también CEMEX hizo una planta completamente nueva, inversiones en centros comerciales y edificios de oficina, y también por el lado del sector público, tanto en el 2015, Hospital Militar, Carretera, La Paz, Centro Malpaisillo, vía 15 de julio, y en el 2016 tenés también programas de inversiones públicas importantes como el Hospital Occidental. De hecho, ustedes señalan en el informe de que ha habido un aumento en la inversión pública. Eso ocurre siempre en el último año del periodo, en año electoral, una presión natural de determinar proyectos, que de alguna manera han generado expectativas. Entonces, sí, se está viendo un incremento en las inversiones públicas en un 15%, más o menos 7 mil millones de Córdobas en lo que va del año, así que va a ser un año en el que, si bien es cierto, va a haber una disminución de las inversiones privadas, las inversiones públicas podrían mantenerse, o igual al año pasado, que fueron importantes también, o incrementarse incluso. Mencionan en el informe también la encuesta que hacen al sector empresarial sobre la percepción del clima de negocios en Nicaragua. Señalan de que ha habido una caída importante en las expectativas del desempeño económico y del clima de negocios. ¿A qué se debe esto? ¿Está relacionado con el clima político que se vive ahora en el país? Bueno, son dos preguntas en uno. ¿Cuáles han sido las respuestas a las preguntas? Nosotros hacemos tres preguntas fundamentales. La primera es cómo está la situación en su opinión de la situación del país en general. Y para esto entrevistamos aproximadamente a 100 empresarios, 100 empresas, que en su universo representan más o menos el 80% del valor bruto de la producción nacional. No todos ellos contestan, pero sí representan una proporción bien grande de la producción nacional. Y lo que queremos aquí recoger es, más que ser una encuesta representativa de una población grande, es liderazgo empresarial, cómo está viendo la cosa, qué es lo que está pensando. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo ve la situación del país con relación al año pasado? Hay un deterioro de 40 que dijeron que estaba mejor, a un 25. Esto es entre abril y julio, cuando se hizo la encuesta. O sea, se hizo hace relativamente poco. Y los que están diciendo de que el clima, la situación con relación al año pasado estaba peor, aumentó de negativo 10 a negativo 16. O sea, los optimistas se volvieron hacia el lado pesimista. También se les hace la pregunta sobre el clima de inversiones. En abril, que fue el último dato que presentamos en el LICE, se mostraba un índice de clima de negocio, según los empresarios, de lo más alto, un 77%. Nunca antes lo habíamos registrado en la encuesta, que llevamos años de hacerla. O sea, que estaba en una situación extremadamente favorable. Y esta bajó de abril a julio a un 66%. Entonces, eso indica que muchos empresarios sienten que las noticias que se dieron... Esta encuesta se realizó en los primeros 15 días de julio. Había mucho ruido con todo lo que estaba pasando en ese momento. Y eso generó esa disminución en el clima de negocio. También le hacemos la tercera pregunta, es cuántos de ellos están dispuestos a invertir en el país. En abril habían dicho 32%, entonces se bajó 22%. O sea, que la cantidad de empresarios que decían que iban a invertir bajó 10 puntos. Esto de abril a julio. Y les preguntamos, bueno, ¿cuáles eran las causas de esto? Y les preguntamos específicamente sobre el entorno político. Y ciertamente la respuesta vino por ese lado. Más o menos un 40% decía en abril de que estaba indiferente a la situación política del país. Ahora un 40% dice que está de una manera negativa, ve negativo el ambiente político. Cuando un inversionista, sobre todo extranjero, intenta invertir en Nicaragua, ¿cómo posiciona la situación política del país? Bueno, la encuesta que nosotros realizamos no está orientada hacia inversionistas extranjeros. Está orientada hacia inversionistas en general, personas o negocios que pueden ser nacionales o extranjeros radicados en el país. Nosotros hacemos una pregunta de cuáles son los tres principales factores positivos para hacer negocio en Nicaragua y los tres factores más negativos que hay para hacer negocios en Nicaragua. Entre los positivos se destaca de que Nicaragua es un país que ofrece productos que se demandan en los mercados internacionales, facilidades de costos, particularmente de mano de obra, y el tema de que está superado el tema de los apagones y que no se va la luz. Pero inversamente también, entre los tres más negativos está el tema de la corrupción. Los empresarios expresan que lo que más les afecta para hacer negocios son temas de corrupción, corrupción pequeña, mediana, que obstaculiza el trabajo en la obtención de permisos, licencias, etc. Eso parece bastante frecuente en esta encuesta. El tema del costo de la energía eléctrica, es decir, te dicen por un lado que no se va la luz, pero que ahora que la tenemos es bastante cara. Y el entorno político parece en tercer lugar en importancia, pero en esta última encuesta, como te decía antes del corte comercial, sí se nota un incremento, y de hecho los otros dos factores se mantienen relativamente estables, y en el tema del entorno político sí se nota un cambio hacia el lado negativo. El 35% decía en abril de que el entorno político lo valoraban positivamente, eso bajó a 29%, lo indiferente, decíamos que el entorno político no afecta el entorno de negocios, se bajó de 40% a 32%, y el ambiente negativo, lo que dicen ahora, de que este tema político afecta negativamente los negocios, se mueve de 26% a 39%. ¿Qué impacto puede tener en el mediano plazo este tipo de reacciones de los empresarios? Bueno, primero yo creo que hay que resaltar de que a pesar de que hay un deterioro en el ambiente del clima de negocio, hay que decir de que han habido episodios pasados en el cual ha bajado también, es decir, esto no hay que interpretarlo como que ya el ambiente está totalmente negativo, hay variaciones normales, hay que tomar en cuenta que esta encuesta se levantó en un momento de mucho ruido, político particularmente, pero sí nos debe llevar a la reflexión de la importancia de proteger este clima de inversiones, este clima de negocios que tanto ayuda a generar crecimiento futuro. En Funides hemos reiterado, no por ser este un año especial, ni mucho menos, siempre lo hemos reiterado de que crear consenso, encontrar una agenda común de crecimiento de la economía, crecer al doble, fortalecimiento institucional, todas estas cosas son importantes para que el inversionista que está viendo a los países, no solamente vea a Nicaragua aislado, sino que vea a los distintos países que son opciones para invertir, pueda decir, este es un país que yo quiero traer mi capital. Entonces, ese ambiente de negocio es sumamente importante protegerlo, porque en la misma encuesta también estamos viendo que esta valoración más negativa está asociada con un mayor número de empresarios que dicen que están para los próximos seis meses pensando en mejorar las inversiones de su empresa. Entonces, tiene un efecto, hay una relación entre la percepción del clima de negocio y la economía, y esto es importante protegerlo. ¿Cuál debería ser el mensaje que el sector privado manda al gobierno? Hasta ahora se ha dicho que ha habido una alianza que ha funcionado muy bien entre el Ejecutivo que encabeza el presidente Ennio Ortega y lo que se llama el Gran Capital y el COSEP, pero últimamente ha habido como cierta grieta en esa relación. Hasta ahora el Ejecutivo no se ha reunido con este Gran Capital. Tomando en cuenta la difícil situación de política que tiene el país, ¿cuál debería ser el mensaje del sector empresarial al poder político? Bueno, mira, yo creo que esto debe trascender más de grupos empresariales y tiene que llevar al sector privado en todo su conjunto, no solamente los empresarios, los micro, pequeños y medianos empresarios, el tema de la informalidad, o sea, toda la economía en su conjunto requiere de un diálogo público-privado. Bueno, justamente a finales de mes vamos a traer a un muy famoso economista, Dani Rodríguez, que aborda mucho este tema, ¿no? Cómo los países han logrado a través de políticas de diálogo entre sector público y sector privado encontrar soluciones a los problemas fundamentales que atrasan el crecimiento. Entonces yo creo que como mensaje principal y reflexión es que este Estado económico que con todas sus deficiencias y todas sus dificultades que todavía tenemos, 40, 35% de la población todavía en pobreza, requiere de que las políticas económicas se sigan consensuando, se sigan platicando. Y es sumamente importante que a todos los niveles no existan estas grietas, no existan estas fisuras, sino que se trate de encontrar un campo común para resolver los temas operativos, los temas estratégicos de cómo hacer crecer la economía. Entonces yo creo que en el fondo estos ruidos al final aíslan o separan, digamos, actores que eventualmente van a tener que volverse a sentar a la mesa porque los problemas están ahí. Estamos viendo que las condiciones de mercado para tres productos importantes de exportación, como es el tabaco en puro, como es la carne y como es el maní, se ha complicado por regulaciones que vienen en una discusión de comercio desde hace ya varios años. Y entonces estos problemas no los puede resolver únicamente el sector público, no los puede resolver el sector privado, sino en conjunto. Porque hay servicios públicos de por medio, hay temas sanitarios, hay temas de aduanas, hay temas de la producción misma. Entonces yo creo que para alcanzar este crecimiento que tanto buscamos y que tanto anhelamos, el diálogo entre las partes es fundamental para resolver esos problemas operativos para crecer más. De hecho, bueno, acabas de mencionar estos problemas que existen con estos productos determinados, pero ustedes también advierten de que puede haber elementos que afecten el desempeño económico del país. Ya el FMI había hablado de nubarrones en un futuro cercano. ¿Cuáles podrían ser los elementos que el gobierno o las autoridades económicas deberían de tomar en cuenta? Bueno, en primer lugar estamos hablando de un mundo con bastante incertidumbre. Tenemos que ya a principios de 2016 ya teníamos un escenario con muchas nubes en el horizonte, no muy claro, ¿verdad? Un precio del petróleo que se está moviendo, inversiones que no están empujando mucho, consumo a nivel mundial que no respondió a esta disminución de los precios del petróleo, me estoy refiriendo al consumo en países ricos. Entonces, ante toda esta incertidumbre vino el Brexit también. Entonces hay que tomar en cuenta que existen factores que pueden estar cambiando y que nos pudieron ayudar mucho en los últimos 10 años, como lo que dicen tradicionalmente vientos de cola, estos precios muy favorables de las materias primas que nosotros exportamos. Esto cambió en el 2014 con el cambio del precio del petróleo. Entonces nos exige una agenda mucho más agresiva de buscar cómo ser más competitivo, cómo ser más eficiente en colocar estos productos en estos mercados que están demandando más restricciones, porque tenemos un tema de terrorismo o de bioterrorismo, tenemos una serie de regulaciones ambientales, una serie de regulaciones de salud, etcétera, que hace que los países a los cuales estamos exportando y que nos pagan muy bien por nuestras exportaciones, también están exigiendo más calidad y todo. Entonces, estos nubarrones que menciona el fondo en su reporte de artículo 4, creo que hay que leerlo en detenimiento, porque no solamente habla de los elementos que acabo de hacer referencia, sino también mencionan de temas de orden interno, el tema de la cooperación con Venezuela y cómo se puede sustituir estos fondos con otro tipo de financiamiento y las dificultades que todavía tenemos en orden de educación, en temas de infraestructura, etcétera. Entonces, yo creo que al final del día, todas estas cosas son importantes para ponerlas en una mesa de diálogo y definir prioridades. Funides ha definido desde hace casi 10 años lo que se llama el decálogo para el desarrollo, donde están las 10 acciones básicas que nosotros creemos que son importantes para el desarrollo del país. Ustedes también en el informe presentan un estudio sobre la informalidad en Nicaragua y llama muchísimo la atención los altos niveles de informalidad que existen, sobre todo en el sector privado del país. A ver, tengo aquí que el 85% de las empresas que ustedes entrevistaron y encuestaron están bajo estas definiciones de informalidad. Sí, este es un estudio que se desprende de la encuesta de empresas sostenibles que realizamos el año pasado en conjunto con COSEP y con OIT, donde tocamos el tema de la informalidad de manera más detallada. Y creo yo que este informe, y pueden bajar en la página web de Funides, es una buena muestra de una radiografía del tema de la informalidad que, como vos decís, Carlos, incluye a la mayor parte de los negocios del país. Mencionan dos conceptos que llaman la atención, uno es exclusión y otro es escape. Sí, es decir, es que pueden, ¿por qué es que alguien es informal? Puede ser una decisión de exclusión, es decir, de que moverte hacia un estado de formalidad puedes tener muchos obstáculos pensando como una especie de una gran pared en la cual vos tenés que saltar, esa pared puede ser trámite burocrático, dificultad en registrar tu empresa, etc. Y el escape es una decisión propia del empresario que dice, ¿sabes qué? Yo estoy mejor así como estoy sin estar en la formalidad. Lo importante de aquí, creo yo, que el mensaje es que tenemos que movernos más allá de este concepto de que la formalidad significa que estén pagando en la DGI, que estén pagando en el INSS, sino que el informe, el reporte este lo sostiene también a las empresas formales, les va manteniendo por el mismo tamaño, el mismo sector económico, etc., les va mejor que las informales porque son capaces de hacer negocios con otras entidades que de otra manera no aceptarían un documento informal para hacer una transacción. Entonces ser informal de alguna manera te mantiene en un ambiente chiquito, haciendo negocios con otros informales y no creciendo a la manera como lo están creciendo los formales. Eso lo demuestra también el estudio que me parece sumamente importante porque es fundamental contrarrestar esta creencia de muchos de los informales que dicen, así como estoy, estoy bien. Pero ellos no necesariamente han visto a alguien muy parecido a ellos que se formalizaron y que están mejor que como estarían si fueran informales. Ese es un hallazgo importante. Otro hallazgo importante es que la informalidad es un problema que afecta bastante a las mujeres también. Por mismo tamaño de negocio, mismo sector, el simple hecho de que la propietaria es mujer aumenta la informalidad en un 4% y el nivel de educación también. Si el propietario tiene una educación universitaria, 30% más de ser formal. Hay mucha riqueza en el informe. Vamos a hacer un trabajo más detallado, más allá de un capítulo del ICE y lo vamos a presentar recién dentro de un poco. Perfecto. Muchas gracias Juan Sebastián por estar con nosotros en el programa. Gracias.